La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Son numerosas las personas que asistieron a aquellos cursos, así como los empleados de los talleres que aprendieron en el oficio de la mano de su maestría, lo que sirvió para la creación de técnicos cualificados y el nacimiento de distintas empresas relacionadas con el sector de la Iglesia y la Iglesia, de las cuales algunas de ellas siguen en activo en nuestra ciudad. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!